¡Somos el Teatro Pablo Tobón Uribe, un centro cultural de Medellín, Colombia, que desde 1952 proyecta el arte y la cultura para la región, el país y el mundo. Nos hemos convertido en líderes de la promoción, formación y presentación de espectáculos artísticos, dramáticos, musicales, literarios y académicos, a través de los cuales se fomenta el crecimiento de la industria cultural en Colombia. Ofrecemos diferentes servicios. Producción de espectáculos. Realizamos la producción de espectáculos de gran, mediano y pequeño formato en todas las áreas artísticas, música, teatro, danza, eventos académicos, institucionales y comunitarios. Contamos con décadas de experiencia como productores, diseñadores y ejecutores de contenido en diferentes escenarios, potenciando la gestión y formación de públicos. Fortalecemos el trabajo de gestores y creadores, apoyando sus proyectos y permitiendo su circulación. Para esto, contamos con tres escenarios dotados de equipamiento técnico de calidad y un equipo humano altamente cualificado para su operación. La sala principal con 943 butacas, el jefe teatro con capacidad para 80 personas y la plazoleta de las artes con capacidad para 300 personas. Somos la sede de grandes eventos de ciudad como Circular, TEDx, Festival de Teatro de Medellín, Festival San Ignacio Teatro y Música, Festival Internacional de Tango de Medellín, Temporadas de Ballet, entre otros. Ejecución de proyectos. Más allá de nuestros escenarios, llevamos a cabo proyectos de carácter público y privado, relacionados con la ejecución de políticas públicas, programas de responsabilidad social empresarial y contenidos que contribuyan a mejorar el desarrollo humano y social de la región. Formación técnica. Somos un aula teatro y desarrollamos procesos de formación en áreas técnicas y de gestión, asociadas a la industria creativa y cultural. Durante el año, realizamos talleres, conversatorios, clínicas, masterclass y encuentros académicos con profesionales nacionales e internacionales de diferentes campos relacionados con el mundo del espectáculo. Asesorías y consultorías. Ponemos la experiencia al servicio de la ciudad. Ofrecemos servicio de diseño, montaje, soporte técnico, dotación y adecuación de espacios para el desarrollo de prácticas artísticas, empresariales y académicas. Productor audiovisual. Configuramos una nueva unidad de negocio, la productor audiovisual que desde 2019 genera contenidos propios y externos. Contamos con el equipamiento para la producción de videos en sus diferentes etapas, así como la transmisión y grabación de eventos en vivo. Operación logística. Prestamos servicios de operación relacionados con el transporte, alimentación, alojamiento, catering, servicios litográficos y personal de apoyo que permitan el adecuado funcionamiento de los proyectos de nuestros clientes y aliados. Alquiler de espacios. Cohabitamos una institución. Arrendamos espacios que posibiliten llevar a cabo las labores administrativas y artísticas de otras entidades de la ciudad, tales como salón de ensayo, oficinas, aula-taller y café-teatro. Teatro Pablo Tobón Uribe. Unimos la ciudad y la región desde el centro.